¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿qué le digo? ¿Pinnun karthas? ¿Sarvavallavarondesvlacadi? ¿Déven? 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 I did say I am the Neesan, I am the Neesan, and the baby I am the one who says the Neesan. Pesanakariyam atanayam angi cha cha ennavada kabecha irin de chithin ando radu varayyam pesan duttu avara kill yelaga ve kuttu thallukur arru una katta pataytta di nanda jnana manda jnana yandu kanna karimle ipom pa yom vandu api maka shatai darin hallelujah analin yobu kandavar andavar yobu meleva chita kuruver y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya a la 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 ¡Aleluya! 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 ¿Qué es lo que se dice? y 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 este la y ¿Qué es lo que está pasando? ya padi que puede pedir que de que es lo que la verdad de que nomás Overloca hasta a nadie se le paga y el 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 la vida Esto es todo el mismo, la vida y la vida entre más la vida, que no se ha Sounde y allí, Ñgirte de laneta. Si no están de bajo, se va a estar en el compo o el compo, aquí puede volver a estar en el compo o el otro, el otro no está lejos 4. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Always and again and again. God is reminding us in this year be happy. The Lord is at hand. ¿Qué es lo que se dice? ya 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 No, 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 no. 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 No, no, no.